Es cierto que disfruto de los besos que nos damos a escondidas No que me reclames por mi tiempo, no soy tuyo, ni eres mía Es cierto que yo supe convencerte, mas no te dije mentiras Desde que te estás tomando en serio eso de ser mi consentida Es cierto que tu tienes la virtud de quitarme las tristezas y dejarme en plenitud Pero esto no es un cuento ni yo tu príncipe azul No te enamores de mi, no te conviene acostumbrarte a mis caricias Mejor disfruta plenamente lo que duren nuestras vidas Está prohibido decir que me necesitas No te enamores de mi, con el tiempo se que vas a arrepentirte Y yo no quiero hacerte daño nada, ya no con mentirte Me gustas tanto y no quisiera verte triste No te enamores de mi, creo que te lo tenía que pedir Aunque me hagas feliz sabes bien que no soy para ti No te enamores de mi, no te conviene acostumbrarte a mis caricias Mejor disfruta plenamente lo que duren nuestras vidas Está prohibido decir que me necesitas No te enamores de mi, con el tiempo se que vas a arrepentirte Y yo no quiero hacerte daño nada, ya no con mentirte Me gustas tanto y no quisiera verte triste No te enamores de mi, con el tiempo se que vas a arrepentirte No te enamores de mi, creo que te lo tenía que pedir Aunque me hagas feliz sabes bien que no soy para ti No te enamores de mi, con el tiempo se que vas a arrepentirte No te enamores de mi, con el tiempo se que vas a arrepentirte